¡Zombie Apocalypse! ¡Zombie Apocalypse! Llegó un limón, y medio limón, y dos limones, y medio limón. Como la canción, güey. Y le dije uno de los limones. Hay una canción que es... Un limón, y medio limón, y dos limones, y medio limón, y tres limones. A ver si se la pongo ahorita. Está buena esa canción, bro. Limones. Eh, carnal, hazme un paro, güey. Yo no conozco bien las frutas y verduras. ¿Me ayudas a reconocerlas? ¿No conoces las verduras? ¿Te parece el cuerpo de alguien que conoce las verduras? Ese limón se quedó a un lado mío, como en la embajada, ¿no? Ayudándote a ver qué pedo. Y llegó un arbolito chiquitillo. ¿Quién es este pichibanzai? Dijo, es un brócoli. Señor brócoli, bienvenido, pase, por favor. Y llegó atrás del uno, igual que él, pero en el blanco. Un brócoli albino, qué chingada. No, Franco, es una coliflor. Y yo, no, 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 así se llama, dijo, con mi flor. Y yo, jajajaja. Pasa usted, flor de culo, le dije. Iban llegando, llegaron dos frijoles con dos habas, pero con la invitación era para dos y ellos eran cuatro. Y le dije a los frijoles, ¿saben qué? No pueden entrar, ¿eh? Porque estos para dos, ustedes son cuatro. Y los frijoles, danos chance, güey. Las conocimos afuera y nos las vamos a coger. Y volteo con las habas y me hacen las dos. Dije, no, sí quisiera, pero no puedo, es mi primer día, van a tener un problema. Sin invitación no se puede, ahorita llegó una piña que se quería colar, pero era un chiste muy pendejo y no lo metimos. No puedo, de verdad. Y los frijoles, danos chance, güey. Somos como tú, somos de bronce y la chingada, está bueno, güey. Van a entrar los dos frijoles y las dos habas, pero no quiero ni un solo pedo, cabrón. Sólo le pásenlo. Sí, te tienes que poner mamón, güey. Llegaron una papa y un rábano. Y la papa y el rábano venían fingiendo la voz. Venían transmitiendo en vivo, ¿no? Estamos aquí en la boda. Y cada 100 lados danos un shot de tequila. Y el rábano, y vamos a dar también un giveaway de parte de nuestros sponsors. Le dije al limón, ¿por qué hablan así estos, güey? Dijo, son influencers. Dije, la papa y el rábano, ¿son influencers? Dijo, sí, son youtuberculos. ¿Sé lo que están pensando? ¿Franco me educó con un chiste? No hay pedo, vamos a seguir. Este güey. Que llegan las amigas de la jitomata, güey. Todas las nacas, güey. Jicama, zanahoria, pepina. Cualquier cosa que le puedas echar chile en polvo. Llegaron las mamonas. No sé si sepan de frutas, pero ahorita las más trending, las Kardashians de las frutas. La familia Berry. Cherry, Berry, Strawberry, Blueberry, Cranberry, Blackberry. Blackberry llegó gritando, motherfucker. Seguían llegando invitados. Llegó un cilantro. Le dije al limón. Yo me lo. Vi venir al cilantro y se cagó porque le dije perejil. Me dijo racista de mierda. Le dije, ah, sí se parecen. Y llegó un señor que su invitación decía lechuga. Y volteo y ahí estaba lechuga en la mesa así, escuchando desmadre. Dije, ¿sabes qué, carnal? Esta es falsa. Tú no puedes pasar. Y se enojó conmigo el disque lechuga. Y me gritaba, me decías, tronzo de mierda, figla, puta. Ana, yo son un amigo de la esposa. Ya, lechuga romana. Le dije, excusis, señores. A huevo. Yo parlo a pío. En eso, que llega la familia de los plátanos. Cállatelo, sí. Todos se empencan los mamones juntos. El novio, el plátano con su traje amarillo de vivos negros. El papá, plátano macho. Los sobrinitos, los dominicos. Y junto con ellos, venía el hermano menor del plátano. El hermanito del plátano. Huerco cagapalos, güey. Incomodando a todos. El hermanito del plátano llegó con la jitomata. Le dijo, esa piche jitomata, ¿dónde está la perejila? El hermanito del plátano llegó con la guayaba. Le dijo, esa piche guayaba, ¿dónde está la tostada? Y todos en la fiesta decían, ¿qué pedo con los chistes del platanito, güey? Y en eso llegaron dos cebollas. Cuatro tomates, seis chiles y un perejil. Dije, ¿ustedes qué? Dijeron, somos los del grupo. Era un grupo de salsa. ¡Anuncio! Y el grupo de salsa comenzó a tocar. Cortamos. Es el grupo de la salsa, güey, porque con eso es una salsa, ¿sabes? O sea, para hacer una salsa usas el tomate. Los chiles, la cebolla, güey. ¿Entiendes? Sí, ¿no? Buenas noches. Nosotros somos... La sonora. Salsanera. De Ramón Pérez Gil. Esto es Salsanera. Yo no soy manzana. Yo no soy manzana. Yo soy perejil. Y todas las parejas iban parando a bailar. Y el animador, qué gusto estar aquí entre tanto, amigo. Salsanera. Yo conocía al plátano en secundaria. Ni quién lo pelara en aquel entonces. Cojitomata, te casaste, culera. Y de blanco, hijé tu puta. Yo sé bien que estoy afuera. Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y las cebollas. Llorar, llorar. No, 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 ambientazo. Y el animador. A ver, ese de atrás que está grabando. Te dijeron desde el principio con tu puta madre. Mami, mami, mami. Dijo, tenemos hartitas invitados. Desde Miami. Cebolla Estefan, preciosa, bienvenida. Mark Apioli, hermano. ¿Cómo está? Lavanda Limón, cómo no. Su sobrina, Limón Laferte, bienvenida. Y en eso que ve un viejito con dos manzanas a los lados, una a cada lado, agarrándolas del culo. Fue el maestro manzanero, bienvenido. Salsanera. Más adelante que entra el cantante principal de la sonora salsanera. Un chile serrano. Enorme, verde, lleno de venas. Y el chile, mamonzón de a madre, ¿no? O sea, entró caminando y por venir vino una morra, se tropezó y rodó. Se levantó toreado. Y como era el cantante principal, hicieron toda la parafernalia. Apagaron todas las luces. Pusieron un spot sobre el chile. Máquinas de humo. Quince viejas encueradas. Y el chile, muy en su papel de cantante, ya sabes, como son de mamones los chiles. Digo, los cantantes. Muy serio empezó la música. Lord, esa canción. Yo soy el chile. Y esta noche estará con madre. Esta noche estará con madre. Esta noche estará con mamá, 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 el chile. Salsanera. Le agarró el micrófono al animador. A ver, que pasen los novios al centro de la pista del plátano y la tomata. Para bailar con la sonora salsa de Néstor. ¿Qué dice? Estaban los tomatitos. Muy contentitos. Cuando llegó el verdugo. Hacé los jugos. Y dice, toma que toma que toma. Toma que toma que toma. Toma que toma que toma. Ya sabrás, todas las tomatas bien prendidas. No sé si han visto perrear a una jitomata alguna vez. Es algo hermoso y sensual, mis hermanos. Y la tomata perreó tan fuerte, que no se dio cuenta que sin querer, me consta que fue sin querer. Le puso un caderazo, un mango petacón que iba pasando. El mango se fue y se tropezó con una cabeza de ajo que iba rodando. Tumbó la cabeza de ajo y la cabeza de ajo se cayó y se pegó en la cabeza. Y se paró haciendo se la de peor al mango. Fíjate, puñata. Los ajos son bien agresivos. Y el mango, pues tú qué. Y se empezaban a empujar, a hacer de palabras. Y el mango así, mucho mango mamí, la era mucho más alto. El mango que le pone un escontón a la cabeza de ajo. Y le tumbó dos dientes. Y se metió un elote a hacerle el paro al ajo. Un elote grandote mamado, lleno de grano. Llegó empujando al mango. Dijo, ¡eh, no se pase de verdura! Y los amigos del elote, ¡tranquila elote, no te calientes! Y el elote bien cagado, ¡che mango, hijo de tu fruta madre! ¡Tranquila elote, no te calientes! ¡Tranquila el elote, no te calientes! ¡Vas a convertirme en palomita! Y todo el elote bien cagado se arrancaba las hojas. ¡Qué puto! Y el mango no se abría, güey, también se arrancó la casca. ¡Qué puto, déjese venir! Y a la izquierda del escenario, había una sandía que se subió a bailar. ¡Sola la picha sandía! Estaba bien prendida a bailar y bailar. Chinguen a su madre, es que me imaginaron como sandía. Chinguen a su madre. Y la sandía vio los golpes y gritó, ¡sepárenlos! ¡Se van a matar! Y rodó para abajo del escenario y cayó justo sobre un limón que estaba bailando con la zanahoria. Obviamente hizo mierda el pobre limón, vean. Y la zanahoria. Le dijo la sandía, ¡mana, era tu novio! ¡No, me cayó en los ojos! ¡Pinche gorda! ¿Por qué no te fijas? Y se empezaron a pelear también ellas, güey. Por este lado el mango y el elote y acá por este lado la sandía y la zanahoria y que se calienta la raza y todo. ¡Cállate! ¡Pinchas frutas! Chinguen a su madre, ¡ah! Arriba las verduras, arriba los héroes, arriba los del monte. Y así estaban peleándose. Que se arma la remambaramba, güey. Un apio con un pelapapas amenazaba a todos. ¡Órale, putos! ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero? Y una papa y un pepino. Tranquilo, compadre. Guarda eso, guarda eso. El papá de la jitomata, güey, le dijo a la esposa bien cagado. ¡Vieja! Ve a la troca y tráeme el extractor de jugos. ¡Ya valió madre este pedo! Por todo lado, yo vi a un putazo, ramos y casca. Un cilantro descontó por la espalda un perejil. ¡Tota la madre que nos confundan, güey! Y no era perejil, era otro cilantro. Hasta él solito dijo, ¡eh, no mames! Si nos parecemos un chingo. Un kiwi peleando con otro kiwi. Y le gritaba un kiwi al otro. ¡Kiwi! Y el otro, ¡pues lo que quiera, puto! Una toronja peleando con una naranja. Y la toronja le decía a la naranja, ¡Ahora sí, pinche naranja, me la vas a pelar, güey! Porque era una pelea de zumos. Ese chiste es hermoso y lo saben. Es corto, redondo y sin groserías. ¡Es perfecto! Por todos lados, yo vi en putazos. Yo ya no podía calmarlos. Y fui por el lugar de la seguridad. El coco. Era chaparrito, café y redondo. Y aparte estaba en el baño, ¿no? Le tocó... ¡Coco! Nada más o yo... Y uno que sufre de alergias dice, ¡Pobre cabrón, güey! Ahí traigo una fringue, por si quieres. ¿Coco? Y salió el baño. ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! Esos que se muerden las orejas, ellos solos, güey! Apenas le iba a explicar qué pasó y se echó a correr solo, güey. ¡Yo los rompo su madre a todos! Donde le hubiera venir frutas y verduras todas. ¡Ahí viene el coco! ¡Ahí viene el coco! Voy corriendo y veo una cebolla en el piso, güey. Fue llorando. Le dije a la cebolla, señorita, le pegaron. Dijo, ¡No! ¡Me acaban de cortar, güey! Me sentí feíto. Le digo, ¡Tengo un amigo soltero, así que este lo presento! Dejó de llorar. Dijo, ¿Quién es tu amigo? Le digo, ¿El mamadillo? ¿El de seguridad? ¿El coco? Y otra vez lloró y lloró y dijo, ¡No, no, no! El coco no. Salgo a mis hermanos y me tocó ver una pelea afuera entre una fresa y un chile jalapeño. Es lo más raro que he visto en toda mi vida. La fresa salió sin hacerle daño a nadie, con su bolsa e imitación Luis Huitón. ¿Dolió, culeras? El jalapeño venía en sentido contrario. Y en vez de ser un caballero y abrirse para que pasara la fresa, el jalapeño hizo esta nacada de pegar con el hombro. Y la fresa se volteó tantito. Y hasta eso, no tan mamona, el mamá le dijo, ¡Oye, fíjate! ¿Qué no ves? Pero los amigos del jalapeño, ¡Uuuu! ¡Te dijo pinche ciego de mierda, güey! Y el jalapeño que se prende dijo, ¡Eh, pinche fresa! ¡Bájale de huevos! Y había unos huevos. ¿Qué pasó? Pero vieron que era un jalapeño. ¡Qué onda, güey! Que por lo general, huevos y chiles se llevan bien. Sigo hablando de comida, chingada madre, ¿sí? Sí les voy a suplicar como cinco años de madurez para lo que sigue del chiste. No vamos a poder avanzar, ¿va? Bueno, estaba el chile parado en medio. Y los huevos atrás de él. Y la raza gritando, ¡Eh, es un tiro solos, eh! ¡Es un tiro solos! Y los huevos dijeron, ¡Qué, nosotros nunca los metemos, güey! Porque son unos caballeros, güey. Lo que sabe cada quien. Históricamente nunca han sido gandallas los huevos. Entonces, más frutas se unieron a la fresa. Como a respaldarla, ¿no? Llegaron mangos y papayas y otras frutas, que no me sé sus nombres. Y la fresa se envalentonó, vea. Yo era así, más mamonzona. Se tocó la oreja. Le dijo al jalapeño, ¡Qué maullas, gato! No te escucho bien aquí arriba, en el éxito. Una disculpa, no hablo primaria trunca. Y los amigos del jalapeño, ¡Uh! Dijo que tu papá era un piquín, güey. Y el jalapeño, muy grosero, le mentó la madre a la fresa. Fresa, chingas a tu madre. Y la fresa, ¿qué dijiste, naco? Donde todas las frutas y verduras voltearon, el jalapeño se armó de valor. Fresa, chingas a tu madre. Y la fresa, bien tranquila y sonriente, le dijo, Jalapeño, la tuya, en vinagre. Lo hizo mierda, mis hermanos. El jalapeño iba a decir algo más, güey. Mi compa, el limón, lo paró. Le dijo, ¡Nera, sí, déjalo, güey! Ya te la metieron, no patalees, duele más. Yo soy Alex Bataco y les mando un gran abrazo. Buen video, Alex Bataco. Ahora sí, amigos, nos vamos.